Yo, ya tu sabes, aquí LD en Florida, Maya, tu sabes para la promoción, A&X, The New Order. Mi abuela Cover, aquí con A&X, LD por Meloids, Florida, tu sabes, regando, hace una bañita para acá trabajando. Para la promoción, Show Every Day, my nigga Six Days Straight. Soy Cover, estamos en calor, anoche estaba en Nueva York en el frío, con compuesto y vainilla, grabando en el estudio, nos levantábamos, no nos levantábamos, estamos dormidos. Estamos aplicando vueltas, en Miami, una voz pública, vamos a cogerle para dar una vuelta, a ver. Dime a ver, aquí estoy cansado de desviar del vuelo, loco. Nosotros no hemos dormido nada, salimos del estudio para acá. Seguimos aquí, en el episodio de Un Día con Alcover, así que se llama la obra. Esto es Un Día con Alcover, estamos aquí haciendo compras. Con fle, con fle, con leche. Esto es lo único que hacemos, esto es lo que nos pone bien, entonces. Con fle, con fle, con leche. Con fle, con leche. Vamos a seguir ahora, vamos a dar para la vuelta. Si tú quieres bregar con vosotros, come con fle. Mire, el mío es especial, sale más barato creía yo, y no es así. Otro día con Alcover en Miami. Oficiado por Ebay. Vamos aquí, como pueden ver, después de un recorrido en el supermercado. En el Gucci. Claudio que está grabando, mire la compra que tenemos. Dale para acá, dale po. Aquí tenemos un pan con potato. Integral para la salud. Integral para la salud, pues. Tenemos lo mejor, una caja de agua. Un par de soda, un par de jugo. Una leche. Lo con fle. Lo con fle. Un, dos y tres, porque somos tres gente. Entonces aquí tenemos los platos. El mío. El de Gucci. Y el de LD. ¿Entiendes? Aquí tenemos un pequeño trocito. Para lo que vamos a mangar ahorita. Esto va acompañado de una bañita que le dicen... Cancel Grip. Que está en el Eco Store. Great Good. Great Good. Vamos a ir abriendo... Una botella de Great Good, mi bebida favorita. Ey, mira. Es como media grande. Vamos a comer. Espérate. Déjala un chín de cerca. No, espérate. No pasa mucho. Entonces como... Estamos aquí todavía en Miami. Y yo estoy con Monkey Money. Monkey. Vamos ahorita a dar una salidita por ahí. Una carpeta roja. Otra vaina bacana. Para no suciarnos los pies con el calzado. Con los chicas que están pegados. Red Carpet. Y nada. Vamos para allá a ver el corito. Tu ves Gucci. Aquí está... Gucci Ready. Dando direcciones para que lleguen los nuevos. Con su Energy Drink. Una vaina de energía. Y aquí está... LD. El chamaquito de la vaina. Chuf. Ve ahí está el traguito ahí poniéndose a Ready. Y es así. Mira, para que... Para que dé de una vez. Porque es que... Vamos a poder dar vueltas. Cuando diga un alcohol ya está modado. Y ahí ya vienen. Y nos bajan la botella de una vez. Y... Que sigamos dándole para allá. Entonces... Hay que llegar allá a fuck todo. Dame una nota. Una nota para la gente. Alguna gente que... Que vienen a hacer estupideces con el alcohol. La vodka no se bebe con Coca-Cola. Ni con Pepsi. Ni con nada de soda. Eso se bebe con... Cranberry. O jugo de naranja. Una nota importante. Que me han salido un par de gente ya con eso. Dime y te llevo una soda. No. Una soda con regu. No, no, no. Eso no pega. La vodka no va. Eso es como cachu con pancake. Eso, eso, eso. No pega. Eso, muñe. Date, muñe. Y primero echen el licor. Y después el jugo. Para que la vaina se mezcle bien. ¿A cómo le vas a enseñar cómo preparar un trago? Coño, mano. No. Hasta eso tienes tú que enseñarle a esta gente. Coño, mano. Eh, pues está bien entonces Cortina y nos vemos ahorita. Jala.